Mi nombre es Damián Herrera y soy tatuador profesional. Llevo aproximadamente 10 años en el oficio, me gusta ser tradicional, es un estilo que siempre se va a ver bien en la piel, es por eso que a mí me gusta mucho pues estudiarlo y tratar de hacer mi interpretación. Con el tiempo me he dado cuenta que es el estilo muchas veces que mejor envejece. Se sigue viendo bien después de 10 años. La piel es un tejido vivo y siempre cambia. La idea de un buen tatuador es hacer tatuajes que permanezcan toda la vida y que se vean bien. Yo le diría a las personas que se quieren tatuar busquen el trabajo del tatuador y confíen mucho en él y así va a salir un tatuaje chido. Al principio es muy normal que todos tengamos como la idea de hacerlo muy simbólico, muy serio. Pero ya después ya que tienes unos cuantos, como que le vas perdiendo el miedo, se puede volver hasta más divertido. Puedes hacer tatuajes graciosos y ya no te sientes tan culpable porque ya tienes un chingo. Música